Hombre, un mensaje, casi que una súplica, respetemos las normas de tránsito, portemos el chareco a los motociclistas, llevemos nuestro casco, a todos los conductores, incluso también de vehículos de cuatro ruedas, no nos pasemos los semáforos en rojo, no nos metamos en contravía, tengamos nuestros papeles al día, porque es que para nadie es un secreto y nosotros los barranqueños que somos transeúntes, ya sea a pie o en algún vehículo en Barranca Bermeja, vemos todos los días que no hay respeto a las normas de tránsito, vemos que el semáforo está en rojo y todo el mundo se pasa el semáforo en rojo, no hay respeto y cuando se los pillan, entonces se enojan. El llamado es a que, hombre, eso también ayuda a la imagen de la ciudad, una ciudad ordenada, donde el ciudadano tenga cultura vial, cultura ciudadana, y respetemos las normas de tránsito, porque eso es por la sana convivencia entre nosotros mismos. Nosotros, eso se destina al sostenimiento, obviamente, de la inspección, hacer las campañas que ustedes ven que aquí se inician formalmente pedagogía, queremos meterle muy duro a eso en este nuevo capítulo de la alcaldía de nuestro alcalde, Jonathan Vázquez, influir mucho en la gente, en el cambio de actitud, pedagogía, y pues obviamente también el control que se debe realizar para que el tránsito y transporte de la movilidad en Barranca Bermeja mejore. No, pues para nadie es un secreto que recientemente la entidad tuvo inconvenientes, pero afortunadamente en este momento la entidad cuenta con, digamos que con una estabilidad financiera, no somos bulliantes, pero por lo menos podemos funcionar sin ningún inconveniente con lo que hasta el momento estamos percibiendo. Gracias. 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 Gracias.